¿Qué es Linux? Vamos a ver por qué a veces vemos escrito GNU Linux en lugar de solo Linux. ¿Cuál es la filosofía que hay detrás de Linux? Luego una serie de números que son muy interesantes del estado actual de Linux. Y otro punto importante que creo que es interesante para la gente que no tenga tanta experiencia en sistemas operativos, en Linux, en la administración en general, va a ser la terminología. Para que sepamos un poco de qué estamos hablando cuando estamos trabajando con Linux. A continuación veremos qué es una distribución. Seguro que también a mucha gente le suena ese término. ¿Y cuáles son las distribuciones más importantes? Vamos entonces a ver el origen de todo. El origen se remonta hacia el verano de 1991, donde un estudiante de informática en la Universidad de Helsinki mandó un correo a un grupo de noticias sobre Minix. Minix era un sistema operativo Unix propietario y que se usaba en entornos académicos. Los sistemas Unix son los que se instalaban en las supercomputadoras de los años 70-80. Es cuando empezó a tener más auge y era más complicado que la gente pudiese trabajar con ellos en el día a día. Por eso este estudiante anunció que estaba trabajando en una versión libre de un sistema operativo tipo Minix para poder trastear y para poder trabajar en su PC personal. Lo que anunciaba en ese correo es que ya llevaba unos meses creando un sistema operativo nuevo, solo como hobby y que no sería nada profesional. Ya veis lo equivocado que estaba, por suerte. Además tenía pensado liberarlo, hacerlo libre para que otros desarrolladores pudiesen colaborar. Aquí realmente lo que estabas pidiendo, pidiendo ayuda. Este estudiante era Linus Torvald. A lo mejor habéis olvidado hablar de él. Es un ingeniero finlandés que tenía un sistema operativo tipo Unix para trabajar y hacer prácticas en su ordenador personal en un PC con procesador Intel 386, que era lo que tenía todo el mundo en la época en sus casas. El PC típico que la gente tenía. Lo que realmente desarrolló fue el kernel del sistema operativo. Reutilizó algunas herramientas que ya existían en los sistemas Unix para construir el sistema operativo completo. Como se ve en el mail del anuncio, volvemos atrás, aquí consiguió portar Bash y GCC. Son una shell y un compilador. Un compilador de C. Entonces, ya teniendo un compilador portado al subnúcleo, al kernel, al Linux, ya podía empezar a desarrollar más herramientas. Hay que recalcar, creo que me parece interesante, eso que decía que nunca iba a tener un uso profesional. Por suerte, vemos que se equivocó. El nombre de Linux viene del propio nombre de este ingeniero, de Linux. Lo único que cambió la S por una X, que era lo que se hacía muchas veces cuando se desarrollaban proyectos sobre Unix. Muchos tienen alguna X por ahí que hace referencia a que viene del mundo Unix. En 1992 lo liberó bajo la licencia GPL del GNU. Más adelante veremos qué es la GNU. Pero la licencia GPL básicamente es una licencia de software libre que permite la distribución, modificación del código para adaptarlo a ciertas necesidades. Entonces, en ese momento ya cualquiera pudo coger el código con el que empezó a trabajar Linux y pudo empezar a hacer mejoras, añadir módulos, etcétera. Linux sigue siendo, se le conoce como el dictador benevolente porque todos los cambios que se hacen en Linux tienen que pasar por él. El hecho de liberarlo como licencia GPL hizo que fuese muy popular en su momento y se adaptó rápidamente a diferentes entornos y arquitecturas. En la actualidad podemos encontrar Linux en infinidad de dispositivos, no como pensaba Linux en un principio. Lo encontramos en ordenadores, en servidores, en todos los teléfonos móviles con Android, en televisores, en dispositivos IoT, dispositivos de comunicaciones como routers, firewalls, microordenadores como la Raspberry Pi. En infinidad de dispositivos te puedes encontrar Linux hoy en día. Se ha conseguido adaptar a muchísimos dispositivos y arquitecturas. Las nubes, el cloud, básicamente está compuesto por servidores Linux en su mayoría. Esta es la versatilidad que tiene, que la lista anual de las 500 supercomputadores más potentes del mundo ha llegado a ocupar el 100% de cuota. Eso quiere decir que todos los 500 ordenadores más potentes del mundo están corriendo sobre Linux en los últimos 2-3 años. A principios de los 90 vemos en la gráfica que la mayoría de estos ordenadores funcionaban con versiones de Unix. Ya venían a ser Solaris, iX, HPUX o alguna versión de BSD. BSD es sobre la que se basa MacOS. Eso eran sistemas Unix propietarios y, por suerte, desde el año 2000 empezó a crecer la cuota de mercado y ya ha crecido, la ha copado toda. En Internet, la adopción desde principios de los años 2000 también fue creciendo paulativamente y la cuota de mercado fue creciendo. Y se estima que actualmente el 70% de los servidores web de Internet corren sobre Linux. Gracias. Gracias. Gracias.